Después de la decepción que representó quedar fuera del Mundial de Rusia en 2018, Chile llega con la necesidad de conseguir resultados importantes en esta Copa América. El conjunto ecuatoriano llega lleno de incertidumbres a esta copa. La tricolor ha decidido apostar por una renovación total y con Hernán Darío Gómez a la cabeza intentará luchar con Chile y Japón por un cupo en los cuartos de final. Luego de salir subcampeona de Asia, la siempre complicada selección japonesa se espera que compita por un lugar en los cuartos de final. La selección del maestro Oscar Washington Tavares vuelve a presentarse como una de las favoritas. Con jóvenes consagrados en Europa y la experiencia de Godín, Suárez y Cavani, los charruas se perfilan como líderes del grupo C. ¡Suscríbete al canal!